Hoy quiero hablarte de un tipo de agresividad y reactividad muy frecuente, la agresividad y la reactividad por frustración. Vamos a ver qué es la frustración, cómo prevenirla y también algunas pautas básicas para su tratamiento. Espero que este vídeo te sirva para que tu perro perciba, comprenda y maneje mejor sus emociones y por tanto sus relaciones sociales contigo y con los de su especie. ¡Hola! Soy Manuel, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, en primer lugar quiero explicarte qué son las emociones. Debemos entender qué son las emociones para poder entender el significado del vídeo. Las emociones son, digamos que reacciones psicofisiológicas que nos sirven para adaptarnos al medio y para asegurar nuestra supervivencia. Fíjate, tenemos cuatro emociones básicas que son la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. Vamos a hablar primero del miedo brevemente. Es una emoción que por definición en mayor medida nuestra supervivencia. El miedo pues activa un sistema de conducta evitativo y aversivo que nos ayuda a escapar de situaciones que consideramos peligrosas. Esta respuesta adaptativa además se encuentra programada en la mayoría de mamíferos y evidentemente en nuestros perros está programada. Bueno, de hecho las cuatro emociones básicas que vamos a ver ahora nosotros las compartimos con el perro o el perro las comparte con nosotros. Vamos a hablar ahora de la emoción básica alegría. Pues bueno, la alegría es otra emoción que constituye una estrategia de recuperación emocional del sistema. Nos da energía, nos da autoconfianza, nos ayuda a mantener y a recuperar el equilibrio y nuestro bienestar. Tiene funciones adaptativas que consisten en la liberación de la tensión acumulada y que contribuyen a la recuperación y a la reparación de los efectos desagradables de otras emociones. La tristeza. Vamos a hablar ahora de la tristeza brevemente. Es inherente a una pérdida y además incrementa la cohesión social, la unión del grupo. Fomenta las conductas de ayuda. Por ejemplo, cuando tú ves a un amigo tuyo o a un familiar que está triste, pues te vas a acercar a él. Ahora vamos a ver rápidamente para qué nos sirve la última emoción básica. Y la rabia te pone alerta y te prepara a tu organismo ante situaciones que representan una ofensa o que representan una injusticia, probablemente una amenaza. Podríamos decir que tiene una función o que tiene la función de proteger o de defender nuestra integridad o incluso las cosas que nos pertenecen. Entonces, vamos ya al punto del vídeo. ¿Qué es la frustración? Bueno, pues la frustración es una emoción compleja que tiene mucho que ver con la rabia. De hecho, hay autores como Nathalie Listeretti o Salloway Mayer que nos dicen que la frustración, perdón, está compuesta por la rabia y después por la decepción o por la pérdida. Incluso nos llegan a decir que está compuesta por las dos emociones básicas de rabia y de perder algo, o sea, de tristeza, ¿vale? Y que eso nos da como resultado la frustración. Vamos a profundizar un poquito más en esto para ir entendiéndolo. ¿Cuándo aparece la frustración? Oye, pues aparece cuando no logramos satisfacer nuestros deseos, cuando nuestra expectativa no coincide con lo que está sucediendo. Vamos a llevarlo ahora al perro. Cuando aparece esta reactividad o esta agresión por frustración, de alguna manera nuestra expectativa no coincide con lo que está sucediendo, no es muy difícil darnos cuenta que hay perros que van atados de la correa, que ven a otro perro y que reaccionan por la frustración que tienen de querer ir hacia el otro perro. Aquí tenemos que diferenciar cuando la reacción está determinada porque tengo muchísimas ganas de ir, no puedo ir porque estoy atado y entonces exploto, o cuando realmente tengo miedo y lo que quiero es defenderme. Aquí hay una fina línea divisoria que diferencia dos motivos, digamos, contrapuestos. Uno sería el miedo y otro sería la frustración. Pero básicamente te diré que el perro que siente frustración, en la mayoría de los casos evidentemente quiere ir, y el que siente miedo por norma general no tiene tan claro el ir, no tiene tan claro el ir, aunque hay algunos perros que al final hacen de esa respuesta del ladrido una herramienta de gestión y cada vez se hacen más fuertes. Realmente nos parece que el perro está mostrando rabia, pero realmente lo que está es enmascarando la base del problema, que es el miedo con esa rabia. ¿Cuándo más podemos encontrarnos reacciones movidas por la frustración? Oye, cuando está protegiendo un recurso. De esto hablamos en el vídeo anterior, ¿no? Cuando nuestro perro está protegiendo un recurso. Por ejemplo, su expectativa es comerse tranquilamente ese hueso que le hemos entregado. Nosotros vamos ahí a acercarnos, a querérselo quitar, a manosearlo. Eso no está dentro de su expectativa. Entonces lo que hace es que reacciona de esta manera, haciendo pues una mala gestión de la frustración, ¿no? ¿Qué te parece el tema de la manipulación? Hay perros que cuando los vas a manipular, resulta que reaccionan o incluso entran en agresión y te muerden, ¿no? ¿Podría ser un tema de agresión por frustración el tema de la manipulación? Probablemente sí. Evidentemente hay que ver muy bien, ¿no? ¿Cuál es la anamnesis? ¿Cuál es la historia de ese perro? ¿Qué aprendizaje se ha tenido? Pero es probable, ¿no? Que también sea un motivo, ¿no? De agresión por manipulación, la frustración. El vídeo que vimos comentábamos del Duan Educación Canina que había colgado un perro que mordía a su dueña cuando le estaba dando besos. ¿Crees que le puede frustrar a un perro que no le gusta que le den besos en la cara y puede entrar en agresión? Evidentemente que sí, ¿no? La agresión hacia niños por perros, evidentemente, ¿no? Esto es mucho más complejo y pueden haber aprendizajes, pero al final el perro se está frustrando, ¿no? Con un niño que va así de esta manera que andan a los 7, 8, 9 meses que ya no gatean al año, que empiezan a caminar, que caminan así los niños y se acercan dando manotazos a un perro. ¿Crees que le puede frustrar? ¿Verdad que sí? Déjame abajo en los comentarios si te has identificado con alguna situación o incluso si has identificado alguna situación en la que tu perro puede experimentar frustración. Ahora vamos a hablar de cómo prevenirla. Pues, oye, ¿cómo prevenir la reactividad o incluso la agresividad por frustración? Pues mira, hay algo que es muy importante y es que tienes que fomentar que tu perro desarrolle una buena inteligencia emocional. Hay autores que dicen que la inteligencia emocional es algo que nos viene concedido y que no lo podemos cambiar. En cambio, hay otros autores, los que yo he estudiado, como Salloway y Mayer, que nos dicen que sí, que la inteligencia emocional es algo que podemos aprender y que podemos ir desarrollando. Yo creo firmemente que podemos ir desarrollando, que podemos ir mejorando. Incluso yo me doy cuenta, y esto también hay muchos autores que lo comparten, que con el paso del tiempo somos más eficientes manejando nuestras emociones y, por lo tanto, haciendo uso de nuestra inteligencia emocional. Todo esto se puede extrapolar perfectamente al perro. Evidentemente, un perro no va a aprender solo a regular sus emociones y a ser más eficientes manejándolas, pero sí que le podemos enseñar. Entonces, algo muy importante, tienes que ser capaz de ponerle límites muy claros. Ya desde el primer día de casa, una estructura con unos límites muy bien definidos que tu perro ha de seguir, porque esto va a hacer que tu perro no sea un perro consentido que hace lo que quiere cuando le da la gana. Típico comportamiento de un niño pequeño, la pataleta, porque su mamá no le quiere dar algo, no tiene tolerancia a la frustración y entonces, ¡guau! Empieza ahí a llorar, a patalear. Vamos a llevarlo a un ejemplo que se me acaba de ocurrir. En medio del supermercado, en la cual el niño ve chupa-chup, lo coge, que quiero esto, mamá, y la mamá le dice, no, no lo quiero. El niño empieza a tirar al suelo, patalea, berrea, y la mamá dice, vale, vale, te lo doy, toma, para que te calles que estoy pasando una vergüenza tremenda. ¿Qué está pasando ahí? Se está reforzando ese comportamiento. Ah, bueno, si tengo esta pataleta, voy a conseguir lo que quiero, ¿no? Esto pasa también con nuestros perros, ¿no? Ponle límites, que no siempre haga lo que él quiere hacer. Esto va a hacer que desarrolle autocontrol y, por supuesto, va a incidir muchísimo en su capacidad de regular sus emociones, ¿vale? Mírate el vídeo anterior a este vídeo que subí al canal, porque hablábamos de cosas que están muy relacionadas y creo que es un vídeo que va a ser muy complementario a todo lo que te estoy explicando hoy. ¿Cómo se soluciona el tema de la agresividad o de la reactividad por frustración? Suelen ser cosas complejas que tienes que hacer un muy buen diagnóstico diferencial, tienes que tener muy claro si tu perro está reaccionando o está mostrándose agresivo por frustración o por miedo. Vamos a irnos al típico caso de frustración perro-perro, estos que van atados de la correa y que de repente ve otro perro y quiere ir, quiere ir, como no puede ir porque está atado de la correa, reacciona y ya esto se automatiza. Pues bueno, aquí decirte que es muy importante que aprendas a manejar muy bien la correa, que aprendas a ir con la correa extensada. La tensión de la correa provoca todavía más frustración. Y entonces, algo que es muy importante y con lo que trabajamos muchísimo cuando nos enfrentamos a casos de frustración perro-perro de la correa, reactiva por frustración de la correa, es que le rompemos la expectativa al perro y es un poco volviendo a esa capacidad de regular emociones y a esa inteligencia emocional, el perro se ha de dar cuenta de que te voy a romper la expectativa. Si te pones así, nunca vas a conseguir acceder a aquello que quieres y la llave para tener acceso a aquello que quieres ir a saludar a ese perro es que regules, seas capaz de regular tus emociones, te calmes y una vez estés calmado y en el estado adecuado, en el estado emocional adecuado, nos vamos a acercar a ese perro. De esa manera, vamos a ir reforzando ese cambio de arousal, esa gestión emocional, vamos a ir facilitando esas regulaciones para conseguir lo que él quiere, ¿vale? Y se va a ver reforzado continuamente al conseguir aquello que queremos, ¿no? Estados Unidos, supongo que ya lo habrás visto, en estos vídeos anteriores estuve hace poco y vi que había muchísimos casos, de hecho la mayoría de casos de reactividad, incluso de agresividad, eran por frustración. Hay algo muy diferente, aquí en España yo te diría que tenemos más casos de agresividad por miedo o quizás estén un poco emparejados. Me di cuenta que en Estados Unidos era más frecuente y ¿por qué? Te voy a decir por qué, ¿cuál es mi teoría? Porque van todos atados de la correa. Yo al menos estuve en Nueva York y no pueden ir sueltos los perros. Entonces el perro vive atado todo el tiempo y eso les provoca más reactividad por frustración. Déjamelo abajo en los comentarios si quieres que haga un vídeo diciéndote las diferencias que he encontrado entre cómo educar a los perros de Estados Unidos y cómo los educamos nosotros aquí en España o incluso en Europa o en Latinoamérica que hay una tendencia bastante similar a educar a los perros. Entonces decirte que hay un montón de casos, hay un montón de disparadores que pueden provocar que tu perro reaccione por frustración y lógicamente en un vídeo no puedo hablarte de todas las situaciones que se pueden dar en nuestra formación online para el tratamiento de la reactividad y de la agresividad lo abordamos en unas 12 o 14 lecciones que previamente necesitan de una base de manejo de correa, de autocontrol y de otras muchas cosas. Entonces, para darte así, el mejor consejo que puedo darte ahora mismo es que como base inicial para el tratamiento de la reactividad o de la agresividad por frustración, sigas los consejos que acabo de darte, todos los consejos preventivos porque al final digamos que esa es la base donde se va a sustentar todo lo demás que vas a tener que ir haciendo para mejorar esa problemática. Y si le encuentras sentido a todo lo que te he explicado y quieres profundizar mucho más, aplicarlo y seguir mi método paso a paso desde ahora mismo, puedes visitar la página que te estoy dejando por aquí arriba. También te la dejo abajo en la descripción de este vídeo y en el comentado fijado. Y para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial, y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta por aquí arriba os dejo acceso a toda la información, también abajo en la descripción de este vídeo. Bueno, te agradeceré mucho que te suscribas y compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.